Me está portando mal, será que a ti gata, te encerran en el cuarto ya en la madrugada Gente de YouTube, ¿cómo están? Hoy les traigo una nueva video de reacción, vamos a reaccionar a M.A. Remix B.M. Callejero Fino, La Joaquín, Lola, Índigo El crossover... raro, pero bueno, vamos a la video de reacción Bueno Al único que agregó a mejores amigos fue a Callejero Fino Beboteando un poquito, hoy se pica en la terraza, Tuki Hola, mi amor Hola, ¿cómo estás, linda? Hola Ok, arranca solamente marcando el pianito Bueno, ahí arrancamos Uno, uno, quiero uno que me cante eso, tomar una coquita en la vereda de casa El menos rápido, yo les juro que me va a mandar la frase de Callejero Fino Sí, acepto La Rino Yo quiero su mensaje Acá el pianito de siempre, marcando los acordes No sé si les pasó Pero la voz de este chico Cuando no sabía de quién era la canción Me hacía acordar mucho a Emanuel De Keper Qué buen estribillo amigo La rompe toda Ahí es cuando tiene que mover el ojete Esa parte la cambiaron Esa base Y esa la juega aquí Me llama la atención Porque por lo general una cuando tiene raíces Las raíces son negras y el pelo rubio Ella al revés La que puede, puede Mi reamor, amo Ven loco, qué tanto les cuesta Entendé, qué tanto les cuesta Más como callejero fino, loco Más tiernos Qué buena voz que tiene amigo Ay, hermosa la amo Para emoción A ver la parte de Lola A esa tía que le pasa Me tiene mejor No me contesta el guasa A esa tía, yo Habla de mí Me ceba la parte de ella Me ceba la parte de ella Está muy buena la parte de Lola ¿Por qué decían que no? Amigo Amigo, me vas a decir que no está piola la parte Amo como quiere hacer la voz ahí de chabón Cuando sale la luna tan demoniada Si tú eres malvada Yo soy más malvada Yo soy más malvada God Como dice chat Está portando mal Será catigada Tencerán en el cuarto Ya en la madrugada Va, va La parte de Lola Indigo Me gustó mucho No sé si combina mucho Con las voces De los demás Pero bueno Me gusta porque Algo le dan como un tic Distinto Que no tiene un Carajo que ver Pero igual está piola la parte Al menos lo que decía Estaba piola Y nada Muy, muy piola el remix Me gustó